La 7 y 25 de la tarde, seguimos en Universidad Informa, ahora con la entrevista. Por eso, saludamos y le damos las muy buenas tardes, la bienvenida a Anabela Izaguirre. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias Marzo. Bueno, un gusto tenerte acá en los estudios de nuestro canal. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, vamos a charlar un ratito, sobre todo que nos cuentes en qué consiste esta campaña sobre prevención de abuso sexual infantil, titulada Cuentos que no son cuentos. Bueno, esta campaña es una campaña a nivel internacional, nació en el corazón de Resistencia Chaco, son los autores, son José Luis y Silvia Sinali. Es un libro que hoy ya está traducido en 19 idiomas. 33 países están formando parte de esta campaña. Se trata de prevenir contra el abuso infantil, con el objetivo que tiene el libro es fomentar, mejorar, o sea, aumentar la autoestima de los niños, fortalecer el carácter y manejar, o sea, que tengan más diálogos con sus papás. Bien, por eso apunta a la prevención. Exactamente. Es un herramienta útil que pueden acceder los padres para enseñarle a los niños cómo prevenir el abuso. Porque por ahí escuchamos algunas cuestiones, algunas cifras, algunos datos de vez en cuando, lamentablemente, algún caso emparentado a la cuestión policial o delictiva, pero es como que falta un pasito más respecto de la toma de conciencia. Exactamente. La gente como que por ahí tiene, todavía hay que derribar todos los mitos que hay con respecto al abuso. Y bueno, de eso se trata la campaña, poder enseñarle a los papás, a los docentes, a los tíos, abuelos, a todos, para cómo prevenir al niño y que está expuesto a un montón de situaciones, porque la mayoría de los abusos se dan intrafamiliarmente, o sea, lo que se llama incesto. Exacto. En casa, por decirlo, ¿no? Exactamente. Con la gente conocida, no con el, como teníamos antes, el mito de que era el viejo loco, aquel viejo verde que existía antes. Eso no es así. Exacto. Algo muy parecido a lo que vos estás planteando, lo dijeron integrantes de un equipo de investigación de tribunales acá de nuestra ciudad, hace unos 10 días aproximadamente también en este mismo espacio, cuando dieron los resultados de una investigación, pero inclusive se hacía la salvedad. Los datos de esa investigación son, mejor dicho, de casos denunciados. Hay muchos otros que nunca se dan a conocer, pero ahí ya estamos hablando de hechos consumados. Acá en este caso la idea es enseñarles a los peques que, bueno, se pueden defender. Exactamente, que ellos también pueden decir que no. Ellos pueden defender su cuerpo. De eso se trata, o sea, se les da herramientas, se les enseña a través del juego. Es un labo, en este caso, son seis cuentos. El libro tiene seis cuentos. Y hay uno que se llama Corto de Peo y me acuerdo, que es ahí donde el labo le enseña a Benjamín y a Ariana cómo deben cuidarse, que tienen que cuidar sus partes privadas. Entonces tienen que tapar sus partes privadas, hacer la bikini cuando van a la playa y así el mismo el hombre, los varoncitos también tienen que ir a través del bikini. Bien, o sea que el libro para los chicos tiene seis cuentos o seis historias. Seis historias que ayudan a que los padres cuando lo charlen con los niños, se los cuenten, ayuden a que ellos fomenten un diálogo porque van a surgir distintas preguntas. Y bueno, ese es uno de los cuentos. Bien, y en este caso puede ser el papá o alguna persona del entorno familiar más próximo a los pequeños el que comparte estas historias. Sí, exactamente, de eso se trata. Bien. Se trata de enseñarle a los niños a que no hay que guardar ningún tipo de secreto con los niños, con los papás, perdón, de eso se trata, que pueden decir que no cuando les quieren hacer algo que a ellos no les gusta o los que se sienten incómodos y que los aclutas no son buenos. Anabel, ¿qué sugerencias se le puede dar a los padres que de pronto tienen alguna duda respecto de alguna situación irregular que esté pasando pero no tienen certezas? Si por ahí el diálogo con los chicos es un poco difícil, complicado, si no se dio de tiempo atrás, a lo mejor establecerlo de un día para otro no es del todo adecuado, ¿cuáles pueden ser algunas de esas sugerencias, insisto, en este marco de incertidumbre? De incertidumbre y observar el comportamiento que tienen los niños, cuáles son los juegos, principalmente ellos expresan todo mediante el juego, cómo juegan con una muñeca, cuando hacen un dibujo, cuáles son los colores, qué están usando, cómo usan el lápiz o cómo dibujan ciertas, por ejemplo, las partes del cuerpo, hay a lo mejor una parte que lo rayan mucho o con mucha bronca, con un color muy oscuro, entonces bueno, con el comportamiento que ellos tienen, también cómo han cambiado en el colegio, los chicos siempre van a buscar a alguien para contárselos y ellos nunca mienten. Tenemos que estar muy atentos. Exactamente, sí, ellos siempre manifiestan lo que les está pasando, nada más que uno como adulto tiene que estar atento a eso y derribar todos esos mitos como te estaba diciendo para poder ver la realidad que ellos están viviendo. Este libro que tiene seis historias, ¿está pensado en niños de qué edad aproximadamente? De dos a cinco años y otro de los cuentos que me olvidé para cerrar lo de la prevención, está el primo Ramón, se llama, que es el que les enseña a los niños, es una situación que se da en una casa, en el cumpleaños de la ABU, bueno, ahí están los niños jugando a las escondidas y resulta que hay un hombre que los invita a esconderse en una habitación. Bueno, entran los dos niños, obviamente que les dice que van a hacer un juego del cual no tienen que contar nada y Benjamín lo que hace es quedarse, en cambio Ariana se acuerda del consejo de la abuela que ella se tenía que ir, que tenía que huir y que los secretos no eran buenos. Entonces ella va y busca a la abuela, la abuela trae a un policía que hace retirar a ese hombre del lugar. O sea, resulta que él no era primo, no era pariente ni nadie. Claro, exacto. Bueno, ahí hay que recalcar que lo que está bien, disculpa. No, no, por favor. Es que está bien lo que hizo Ariana, que es irse, no como Benjamín que se quedó. Bien, está bueno que los niños no anden solos también, que siempre estén en compañía, así sea entre la de ellos mismos. Hay otra publicación, además del que tiene los cuentos de la abuela. Sí, está el otro que es el Rizo Azul, que es Ariana, ya en una etapa más grande, que es para Ariana, se llama el Face de Ariana. Es en la etapa de cuando los niños empiezan a usar las redes sociales, es la historia donde Ariana quiere tener un Facebook, como tienen sus amigos, entonces se lo plantea a su mamá, la madre accede, le dice que sí, pero que hay que tener ciertos cuidados. Bueno, Ariana empieza a tener su Facebook, empieza a manejarlo, después de un tiempo ya la dejan sola manejando y ella acepta a un tal Pony como amigo y empiezan a chatear, a hablar, muy bien, y resulta que nunca Pony le da información de él, siempre es ella la que da información. Bueno, obviamente que el que está atrás de todo esto no es un niño, sino es un adulto. Bueno, de eso se trata, de prevenir a los niños en las redes sociales de los pedofios. Bien, por allí todo un tema más que especial o delicado, el de las redes sociales, porque nunca sabemos con quién estamos hablando, en definitiva. Sí, bueno, ahí da tips de que siempre es el que está, el niño vendría a ser, el que da información y no es el otro amigo que está del otro lado. Siempre en vez de pasarle una foto, en vez de decirle dónde vive o cuántos años tiene o qué son las cosas que le gustan, siempre es al revés, porque después usan toda la información que reciben de parte del niño para manipularlo y lograr que hagan lo que ellos quieran. Anabella, las personas que quieran recibir más información, que se quieran sumar a la campaña, que estén interesados porque tienen hijos, sobrinos, niños que pueden estar, ojalá no, pero en una situación complicada y ni qué hablar de para prevenir. ¿A dónde van? ¿Cómo es la continuidad de las tareas? Bueno, el día miércoles a las 7 y media de la tarde en Letras con Café vamos a estar exponiendo el libro, comentando, vamos a hacer una charla para los papás, para los papás, los abuelos, los docentes que quieran ir y también vamos a hacer actividades para los chicos para enseñarles cómo deben cuidarse. Así que va a haber unos juegos y van a pintar y bueno, se van a exponer los cuentos, corto pego mi acuerdo y el primo ramo. Bien, ¿eso es en la herradura, en el andino? En el andino, sí. Perfecto, recordanos el día y la hora, por favor. El miércoles a las 7 y media de la tarde. O sea que la entrada es abierta a público en general. Sí, sí, a todos. Y gratuita, dijiste. Sí, gratuita. Bueno, son datos que siempre hay que tener en cuenta que la gente los apunta respecto a poder asistir. Y para toda la familia, incluido principalmente para los niños, que ellos vayan. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por llegarte hasta el canal. Y por supuesto, desde lo que es nuestro noticiero, siempre estarán bienvenidos todos los datos que tengan que ver con la difusión de esto. Dale, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Pasaba la entrevista con Anabella Izaguirre en Universidad Informa. Gracias.